Aumento de la temperatura corporal Después de completar esta sección del capítulo, podrá alcanzar los siguientes objetivos. Caracterizar la fisiología de la fiebre. Describir los cuatro estadios de la fiebre. Explicar lo que se entiende por fiebre intermitente, remitente, continua y recurrente. Especificar la relación entre la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. Diferenciar los mecanismos fisiológicos involucrados en la fiebre y la hipertermia. Mencionar los criterios de nivel de alto riesgo para niños de 0 a 36 meses. Especificar la definición de fiebre en las personas ancianas y citar los posibles mecanismos de la respuesta febril alterada en las personas ancianas. Comparar las características de la fiebre causada por agentes infecciosos y la relacionada con fármacos. Comparar los mecanismos de la hipertermia maligna y el síndrome neuroléptico maligno. Los términos fiebre e hipertermia describen circunstancias en las que la temperatura corporal es más alta que el intervalo normal. La fiebre se debe a un desplazamiento hacia arriba del valor prefijado del centro termostático del hipotálamo. Esto difiere de la hipertermia, en la que el valor prefijado no se altera, pero los mecanismos que controlan la temperatura corporal son ineficaces para mantenerla dentro del intervalo normal durante situaciones en las que la producción de calor es más rápida que la capacidad del cuerpo para disiparlo. La bibliografía sobre la fiebre se remonta a los escritos de Hipócrates, que contienen muchas descripciones de enfermedades de curso febril, como la fiebre tifoidea. Sin embargo, recién con el desarrollo del termómetro se hizo posible medir la temperatura corporal. Uno de los primeros estudios de temperatura corporal fue publicado en 1868 por el médico alemán Karl Wunderlich. Durante un periodo de 20 años, estudió la temperatura corporal de 25.000 pacientes con observaciones hechas dos veces por día, con un termómetro de 30 centímetros de largo, mantenido en la axila durante 20 minutos. Observó que el termómetro era un instrumento útil para proporcionar detalles acerca del estado de la persona enferma. En la actualidad, la temperatura es una de las respuestas fisiológicas que se controla con más frecuencia durante la enfermedad. Mecanismos La fiebre o pirexia es una elevación de la temperatura corporal causada por un aumento inducido por citocinas del valor prefijado del centro termorregulador del hipotálamo. La fiebre se resuelve o se, comillas, lisa cuando se elimina la causa que causó el aumento del valor prefijado. Las fiebres reguladas por el hipotálamo por lo general no superan los 41 grados centígrados, lo que sugiere la presencia de un mecanismo de seguridad termostático incorporado. Las temperaturas superiores a ese nivel suelen ser resultado de una actividad superpuesta, como convulsiones o estados hipertérmicos o del deterioro directo del centro de control de la temperatura. Los pirógenos Los pirógenos son sustancias exógenas o endógenas que producen fiebre. Los pirógenos exógenos provienen del exterior del cuerpo e incluyen sustancias como productos bacterianos, toxinas bacterianas o microorganismos enteros. Los pirógenos exógenos inducen a las células del huésped a producir mediadores productores de fiebre denominados pirógenos endógenos. Mediante las investigaciones, se identificaron por lo menos tres sustancias químicas que actúan como pirógenos endógenos, interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Varios tipos de células somáticas, como las endoteliales, las epiteliales, los linfocitos, los fibroblastos y los monocitos, sintetizan estos mediadores químicos, también conocidos como citocinas. Los pirógenos endógenos aumentan el valor prefijado del centro termorregulador hipotalámico. Este efecto se media por la síntesis local y la liberación de prostaglandina E2, abre paréntesis, PGE2, cierra paréntesis. La PGE2, que es un metabolito del ácido araguidónico, abre paréntesis, un ácido graso intramembranoso, cierra paréntesis, se une a los receptores del hipotálamo para inducir cambios en su valor prefijado por medio de un segundo mensajero, el adenosine monofosfato cíclico, abre paréntesis, CAMP, cierra paréntesis. En respuesta al aumento del valor prefijado, el hipotálamo inicia el estremecimiento y la vasoconstricción que aumentan la temperatura corporal hasta alcanzar el nuevo punto prefijado y aparece la fiebre. Además de sus efectos productores de fiebre, los pirógenos endógenos median otras respuestas. Por ejemplo, la interleucina 1 es un mediador inflamatorio que produce otros signos de inflamación como leucocitosis, anorexia y malestar. Muchos trastornos no infecciosos como el infarto de neocardio, la embolia pulmonar y las neoplasias producen fiebre. En estas afecciones, las células lesionadas o anormales incitan la producción de pirógenos endógenos. Por ejemplo, los traumatismos y la cirugía pueden asociarse con fiebre de hasta 3 días de duración. Algunas células malignas, las de la leucemia y las de la enfermedad de Hodgkin, secretan pirógenos endógenos. Una fiebre que tiene su origen en el sistema nervioso central a veces se denomina neurogénica. Por lo general, se produce por el daño del hipotálamo debido a traumatismos del sistema nervioso central, hemorragia intracerebral o un aumento en la presión intragraniana. Las fiebres neurogénicas se caracterizan por una temperatura alta que es resistente al tratamiento antipirético y no se asocia con sudación. Finalidad La finalidad de la fiebre no se conoce por completo. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente práctico, la fiebre es un valioso índice del nivel de salud. Para muchos autores, la fiebre señala la presencia de una infección y puede justificar la necesidad de un tratamiento médico. En la antigüedad, se pensaba que la fiebre, comillas, cocinaba los venenos que causaban la enfermedad. Al disponerse de fármacos antipiréticos a finales del siglo 19, la creencia de que la fiebre era útil empezó a disminuir. Quizás porque la mayoría de los fármacos antipiréticos también tienen efectos analgésicos. Hay pocas investigaciones que apoyan la creencia de que la fiebre es dañina a menos que la temperatura supere los 40 grados centígrados. Mediante estudios en animales, se demostró con claridad una mayor supervivencia en animales infectados con fiebre comparados con los que eran incapaces de producirla. Se comprobó que las pequeñas elevaciones de la temperatura, como las que se producen con la fiebre, refuerzan la función inmune. Hay aumento de la motilidad y la actividad de los glucocitos, estimulación de la producción de interferón y la activación de los linfocitos T. Muchos de los agentes microbianos que causan infecciones desarrollan mejor la temperatura corporal normal y su crecimiento se inhibe por las temperaturas en el intervalo febril. Por ejemplo, los rinovirus, responsables del resfrío común, se cultivan en forma óptima a 33 grados centígrados, que es la temperatura aproximada de la nasofaringe. Las formas mutantes del virus sensible a la temperatura, que no pueden crecer a temperaturas superiores a 37,5 grados centígrados, producen menos signos y síntomas. Patrones Los patrones de cambio de temperatura en las personas con fiebre varían y pueden proporcionar información sobre la naturaleza del agente causal. Estos patrones pueden describirse como intermitente, remitente, sostenido o recurrente. Una fiebre intermitente es aquella en que la temperatura vuelve a la normalidad por lo menos una vez cada 24 horas. En una fiebre remitente, la temperatura no vuelve a la normalidad y varía unos pocos grados en cualquier dirección. En una fiebre sostenida o continua, la temperatura se mantiene por encima de lo normal con variaciones mínimas. Abre paréntesis, que suelen ser de menos de 0,55 grados centígrados. Una fiebre recurrente es aquella en la que hay uno o más episodios de fiebre cada uno de varios días de duración con uno o más días de temperatura normal entre episodios. Para el análisis de un patrón de fiebre es fundamental la relación entre la frecuencia cardíaca y el nivel de elevación de la temperatura. Una elevación de un grado centígrado en la temperatura en general produce un aumento de 15 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca. La mayoría de las personas responde a un aumento en la temperatura con un incremento apropiado en la frecuencia cardíaca. La observación de que un aumento de la temperatura no se acompaña por el cambio previsto en la frecuencia cardíaca puede proporcionar información útil sobre la causa de la fiebre. Por ejemplo, una frecuencia cardíaca más lenta de la prevista puede verse en la enfermedad de los legionarios y en la fiebre por fármacos y una más rápida puede ser sintomática de hipertiroidismo y embolia pulmonar. Manifestaciones Las conductas fisiológicas que se producen durante el desarrollo de la fiebre pueden dividirse en cuatro etapas consecutivas. Un pródromo Un escalofrío Un escalofrío durante el cual la temperatura aumenta Un rubor Un rubor Y la defervescencia En el primer periodo o prodrómico hay molestias inespecíficas como el dolor de cabeza leve y fatiga, malestar general y dolores fugaces. Durante el segundo estadio o escalofrío aparece la sensación incómoda de enfriamiento y comienza el temblor generalizado aunque la temperatura está subiendo. La vasoconstricción y la pilorección suelen preceder el inicio de los estremecimientos. En esta etapa la piel está pálida y cubierta con piel de gallina. Hay una sensación de frío y el impulso de ponerse más ropa o cubrirse y curvarse en una posición que conserve el calor corporal. Cuando los estremecimientos lograron que la temperatura corporal alcance el nuevo punto prefijado del centro de control de la temperatura, cesa y aparece una sensación de calor moderado. En este momento comienza el tercer estadio o rubor durante el cual hay vasodilatación cutánea y la piel se pone caliente y rojiza. El cuarto estadio o defervescencia de la respuesta febril se caracteriza por el comienzo de la sudación. No todas las personas atraviesan los cuatro estadios de desarrollo de la fiebre. La sudación puede faltar y la fiebre puede desarrollarse de manera gradual sin la aparición de un escalofrío o un estremecimiento. Las manifestaciones frecuentes de la fiebre son anorexia, mialgias, artralgias y fatiga. Estas incomodidades son peores cuando la temperatura asciende con rapidez o supera los 39,5 grados centígrados. La respiración aumenta y la frecuencia cardíaca en general se eleva. Hay deshidratación debido a la sudación y las mayores pérdidas de vapor debidas a la frecuencia respiratoria rápida. La aparición de escalofríos suele coincidir con la introducción de pirógenos en la circulación. Muchas de las manifestaciones de fiebre se relacionan con aumentos en la tasa metabólica, incrementos en la demanda de oxígeno y el uso de proteínas corporales como fuente de energía. Durante la fiebre, el cuerpo pasa de usar glucosa, un medio excelente para el desarrollo bacteriano, a un metabolismo basado en la degradación de proteínas y grasas. Con la fiebre prolongada, hay una mayor degradación de las reservas de grasa endógenas. Si esta degradación es rápida, puede aparecer acidosis metabólica. El dolor de cabeza es un acompañamiento frecuente de la fiebre y se cree que es resultado de la dilatación de los vasos cerebrales que se producen con la fiebre. El delirio es posible cuando la temperatura excede los 40 grados centígrados. En las personas ancianas puede haber confusión y delirio con elevaciones moderadas de la temperatura. Debido a la absorción de oxígeno cada vez más deficiente por el pulmón envejecido, la función pulmonar puede ser un factor limitante del hipermetabolismo que acompaña la fiebre en las personas ancianas. La confusión, la incoordinación y la agitación suelen reflejar la hipoxia cerebral. En algunos niños puede haber convulsiones febriles. Por lo general, se producen con las temperaturas que ascienden con rapidez o al traspasar un umbral que es diferente para cada niño. Las lesiones herpéticas o herpes febril que aparecen en algunas personas durante la fiebre son consecuencia de una infección por el virus del herpes simple tipo 1 que se establece en la forma latente en los ganglios regionales y se reactiva por una elevación de la temperatura corporal. Diagnóstico y tratamiento La fiebre en general es una manifestación de un estado patológico y determinar su causa es un aspecto importante de su tratamiento. Por ejemplo, la fiebre de las enfermedades infecciosas por lo común se trata con antibióticos, en tanto que otras fiebres, como las producidas por afecciones inflamatorias no infecciosas, pueden tratarse en forma sintomática. A veces, es difícil establecer la causa de una fiebre. Si esta es prolongada y su causa es difícil de determinar, a menudo se la denomina fiebre de origen desconocido. La fiebre de origen desconocido se define como una elevación de la temperatura de 38,3 grados centígrados o más que dura 3 semanas o más. Entre las causas de la fiebre de origen desconocido se encuentran los humores malignos, abre paréntesis, o sea, linfomas, metástasis en el hígado y sistema nervioso central, cierra paréntesis. Infecciones como las producidas por el virus de la inmunodeficiencia humana o la tuberculosis, o abscesos y la fiebre por fármacos. Los tumores malignos, en particular el linfoma no Hodgkin, son causas importantes de fiebre de origen desconocido en las personas ancianas. La cirrosis hepática es otra causa. Las fiebres recurrentes o periódicas pueden presentarse en intervalos predecibles o sin un patrón de tiempo discernible. Pueden no asociarse con una causa detectable o pueden ser el síntoma de presentación de varias enfermedades graves, a menudo incluso pueden preceder a los otros síntomas de ésta por semanas o meses. El síndrome PFAPA, que se caracteriza por fiebre periódica, aftas, abre paréntesis, estomatitis con úlceras pequeñas, cierra paréntesis, faringitis y adenopatía cervical, que ocurre cada 21 a 28 días, es la causa más frecuente de fiebre recurrente en los niños de menos de 5 años. Otros cuadros en los que hay fiebre recurrente, pero que no siguen un patrón periódico estricto, son los trastornos genéticos como la fiebre mediterránea familiar, abre paréntesis, FMF, cierra paréntesis. La fiebre mediterránea familiar, una enfermedad recesiva autosómica, se caracteriza por la edad temprana de inicio, abre paréntesis, menos de 20 años, cierra paréntesis, peritonitis episodica aguda y fiebre alta con una duración promedio de menos de 2 días. En algunos casos hay pleuritis, pericarditis y artritis. La complicación crónica principal es la presencia de anticuerpos séricos que pueden producir insuficiencia renal o cardíaca. Esta complicación puede prevenirse por tratamiento con colchicina. Las enfermedades que se presentan con fiebre recurrente, que aparece a intervalos irregulares, son las infecciones reiteradas virales o bacterianas, las parasitarias y micóticas, y algunas enfermedades inflamatorias. Abre paréntesis, por ejemplo, artritis juvenil sistémica y enfermedad de Crohn, cierra paréntesis. La dificultad clínica es el diagnóstico diferencial de una fiebre periódica o recurrente. El proceso de diagnóstico inicial suele requerir un interrogatorio y un examen físico completos destinados a descartar los cuadros clínicos más graves que se presentan inicialmente con fiebre. Los métodos de tratamiento de la fiebre se centran en las modificaciones del ambiente externo destinados a aumentar la transferencia de calor del ambiente interno al externo, apoyar el estado hipermetabólico que acompaña a la fiebre, la protección de los órganos y los sistemas del cuerpo vulnerables y el tratamiento de la infección o el cuadro que causa la fiebre. Debido a que la fiebre es un síntoma de enfermedad, su manifestación sugiere la necesidad de tratar la causa primaria. La modificación del ambiente asegura que la temperatura del medio facilita la transferencia de calor fuera del cuerpo. Pueden usarse baños con esponja con agua fresca o una solución de alcohol para aumentar la pérdida de calor por evaporación. Se puede lograr un efecto refrescante más profundo a través del uso de un colchón refrescante, que facilita la conducción del calor corporal a la solución refrigerante que circula a través del colchón. Debe prestarse atención para que el método refrescante no produzca vasoconstricción y escalofríos, lo que reduciría la pérdida de calor y aumentaría su producción. Es necesario aportar los líquidos adecuados y las cantidades suficientes de azúcares simples para apoyar el estado hipermetabólico y prevenir la degradación de tejidos que es característica de la fiebre. Se necesitan cantidades adicionales de líquidos para compensar las pérdidas de agua por sudación e insensibles a través de los pulmones que acompañan al aumento de la frecuencia respiratoria. También se necesitan líquidos para mantener una bulemia adecuada para el transporte de calor a la superficie cutánea. A menudo se usan fármacos antipiréticos como aspirina y paracetamol para aliviar la incomodidad de la fiebre y proteger los órganos vulnerables como el cerebro de las elevaciones extremas de la temperatura corporal. Estos fármacos restablecen el centro hipotalámico de control de la temperatura a un nivel inferior, probablemente al bloquear la actividad de la ciclooxigenasa, una enzima necesaria para la conversión de ácido araquidónico o prostaglandina E2. Fiebre en los niños Los mecanismos para controlar la temperatura no están tan bien desarrollados en los lactantes como en los niños mayores y los adultos. En los lactantes de menos de 3 meses, una elevación leve en la temperatura, abre paréntesis, esto es, temperatura rectal de 38 grados centígrados, cierra paréntesis, puede indicar una infección grave que requiere atención médica inmediata. Aunque los lactantes con fiebre pueden no parecer enfermos, esto no implica la ausencia de una infección bacteriana. En lactantes y niños con frecuencia hay fiebre sin un origen evidente, que es una razón habitual de visitas a la clínica o al departamento de urgencias. Tanto las infecciones menores como las que pueden ser mortales son frecuentes en los lactantes hasta los 3 años. Las causas más comunes de fiebre en los niños son las infecciones menores o más graves de los sistemas respiratorio y urinario, el aparato gastrointestinal o el sistema nervioso central. La bacteriemia oculta y la meningitis también se producen en este grupo de edad y deben descartarse. La Agency for Healthcare Policy y el Research Expert Panel desarrollaron pautas clínicas para usarse en el tratamiento de lactantes y niños de 0 a 36 meses con fiebre sin un origen evidente. Las pautas definen la fiebre en este grupo como una elevación en la temperatura rectal de por lo menos 38 grados centígrados. También señalan que la fiebre puede ser resultado del exceso de abrigo o una reacción a vacunas. Cuando se sospecha exceso de abrigo, se sugiere desvestir al lactante y se vuelve a tomar la temperatura después de 15 a 30 minutos. La fiebre en lactantes y niños puede clasificarse según su riesgo bajo o alto en función de la probabilidad de que la infección progrese a una bacteriemia o una meningitis. Los signos de toxicidad implican letargo, mala alimentación, hipoventilación, mala oxigenación de los tejidos y cenosis. Los tractantes pueden considerarse de riesgo bajo si nacieron a término y se enviaron a su casa con su madre sin complicaciones y fueron sanos sin hospitalizaciones anteriores o tratamientos antimicrobianos previos. Se recomienda realizar un recuento leucocitario y un análisis de orina como medio de confirmar el nivel de bajo riesgo. Por lo general, se hacen hemocultivos y urocultivos, una radiografía de tórax y una punción lumbar en los lactantes de alto riesgo y los niños para determinar la causa de la fiebre. La probabilidad promedio de infección bacteriana grave en los lactantes de menos de 3 meses de edad es del 8,6%. En los niños entre 3 y 36 meses es del 4,5%. Los lactantes con fiebre considerados de riesgo bajo suelen manejarse de forma ambulatoria si se considera que los padres o los cuidadores son confiables. Los niños mayores con fiebre sin causa evidente también pueden tratarse en forma ambulatoria. Es necesario dar a los padres o cuidadores instrucciones completas, preferentemente por escrito, con respecto a la evaluación del niño febril. Se les debe indicar que se comuniquen con su profesional de atención de la salud si su niño muestra signos que sugieren sepsis. Los tractantes de alto riesgo y los más pequeños por lo general se hospitalizan 28 días para la evaluación y el tratamiento de su fiebre. La terapéutica antimicrobiana parental suele iniciarse después de tomar muestras para hemocultivo, urocultivo y cultivo de líquidos cefaloroquídeo. Fiebre en el anciano En el anciano, incluso elevaciones ligeras en la temperatura pueden indicar una infección o una enfermedad graves. Esto se debe a que las personas ancianas a menudo tienen una temperatura basal baja y aunque aumentan su temperatura durante una infección, pueden no alcanzar el nivel que se considera fiebre importante. La temperatura corporal normal y el patrón circadiano de variación de la temperatura a menudo están alterados en las personas ancianas. Se informó que los ancianos tienen una temperatura basal inferior, abre paréntesis, 36,4 grados centígrados en un estudio, cierra paréntesis, a la de las personas más jóvenes. Se recomendó que la definición de fiebre en las personas ancianas se amplíe para incluir una elevación de la temperatura de por lo menos 1,1 grados centígrados sobre los valores basales. Se sugirió que el 20 al 30% de los ancianos con infecciones graves presentan una respuesta febril disminuida o ausente. Cuando hay fiebre en el anciano, por lo general indica la presencia de una infección grave, con mayor frecuencia causada por bacterias. La ausencia de fiebre puede demorar el diagnóstico y el comienzo de tratamiento antimicrobiano. Los cambios inexplicables de la capacidad funcional, el empeoramiento del nivel mental, la debilidad y la fatiga, así como la pérdida de peso, son los signos de infección en el anciano. Deben considerarse posibles signos de infección y sepsis cuando no hay fiebre. Los mecanismos probables de la disminución de la respuesta febril son una alteración de la percepción de temperatura por el centro termorregulador del hipotálamo, alteraciones en la liberación de pirógenos endógenos e insuficiencia para producir respuestas como la constricción de los vasos cutáneos, aumento de la producción de calor y estremecimientos que aumentan la temperatura corporal durante una respuesta febril. Otro factor que puede demorar el reconocimiento de la fiebre en el anciano es el método de medición de la temperatura. La temperatura oral aún es el método más usado para medir la temperatura en el anciano. Se sugirió que la temperatura rectal y los métodos de la membrana timpánica son más eficaces para detectar la fiebre en las personas ancianas. Esto se debe a que circunstancias como la respiración bucal, el temblor de la lengua y la agitación a menudo dificultan la obtención de la temperatura oral exacta en el anciano. Hipertermia Hipertermia es un aumento en la temperatura corporal que se produce sin un cambio en el punto fijo del centro termorregulador hipotalámico. Ocurre cuando los mecanismos termorreguladores son superados por la producción de calor, el calor excesivo en el medio ambiente o trastornos en la disipación del calor. Incluye, abre paréntesis, en orden de gravedad creciente, cierra paréntesis, calambres por calor, agotamiento por calor y golpe de calor. La hipertermia maligna es un trastorno genético raro de hipertermia relacionada con los anestésicos. La fiebre y la hipertermia también pueden ser resultado de una reacción a fármacos. Hay varios factores que predisponen a la hipertermia. Si se realizan ejercicios musculares continuos durante periodos prolongados en tiempo cálido, como a menudo pasa con atletas, reclutas militares y obreros, se genera una carga de calor excesiva. Debido a que la función circulatoria adecuada es esencial para la disipación del calor, las personas ancianas y las que padecen enfermedades cardiovasculares tienen mayor riesgo de hipertermia. Los fármacos que aumentan el tono muscular y el metabolismo o reducen la pérdida de calor, abre paréntesis, por ejemplo, los diuréticos, los neurolépticos, los fármacos con efecto anticolinérgico, cierra paréntesis, pueden afectar la termorregulación. Los lactantes y los niños pequeños que permanecen en un automóvil cerrado en épocas cálidas, incluso durante periodos cortos, pueden ser víctimas de la hipertermia. Además, varias enfermedades se asocian con una disminución de la capacidad de responder en forma adecuada al estrés térmico. Por ejemplo, las lesiones de la médula espinal que cortan la médula en D6 o por encima de este nivel pueden provocar un deterioro grave en la regulación de la temperatura debido a que el hipotálamo ya no puede controlar el flujo sanguíneo cutáneo o la sudación. El enfoque óptimo de los trastornos relacionados con el calor es su prevención, sobre todo al evitar la actividad en ambientes calurosos, aumentar la ingestión de líquidos y utilizar ropa adecuada para el clima y la actividad. La capacidad para tolerar un medio ambiente cálido depende de la temperatura y la humedad. Una humedad relativa alta retarda la pérdida de calor por medio de la sudación y la evaporación y disminuye la capacidad de refrigeración del cuerpo. El índice de calor, abre paréntesis, heat index, cierra paréntesis, es la temperatura que el cuerpo percibe cuando se combina la temperatura y la humedad. La tabla heat index, heat disorder, producida por el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, proporciona una guía útil para determinar cuándo evitar la actividad al aire libre. Calambres por calor Los calambres por calor son calambres y espasmos lentos, dolorosos del músculo esquelético, que habitualmente se producen en los músculos que más se usan y duran 1 a 3 minutos. Los calambres se producen por la depresión de sal, que se observa cuando la pérdida de líquido producida por la sudación intensa se reemplaza solo con agua. Los músculos están sensibles al tacto y la piel suele estar húmeda. La temperatura corporal puede ser normal o estar algo elevada. Casi siempre hay antecedentes de actividad vigorosa que precede al inicio de los síntomas. El tratamiento consiste en beber una solución salina, abre paréntesis, soluciones de electrolitos preparadas en el comercio o una cucharada de sal en 500 ml de agua, cierra paréntesis, el estiramiento de los músculos afectados y el reposo en un ambiente fresco. Debido a que la absorción es lenta e imprevisible, no se recomiendan las pastillas de sal. Estas también pueden causar irritación gástrica, vómitos y edema cerebral. Debe evitarse la actividad física intensa durante varios días mientras se continúa la reposición de sodio por la dieta. Agotamiento por calor El agotamiento por calor se relaciona con una pérdida gradual de sales y agua, en general después de un ejercicio prolongado e intenso en un ambiente caluroso. Los síntomas son sed, fatiga, náuseas, oliguria, desvanecimiento y finalmente delirio. Los síntomas gastrointestinales son frecuentes. La hiperventilación asociada con el agotamiento por calor puede contribuir a la producción de calambres por calor y tetanía, que genera alcalosis respiratoria. La piel está húmeda. La temperatura rectal suele ser superior a 37,8 grados centígrados, pero inferior a 40 grados centígrados, y la frecuencia cardíaca es elevada, por lo general en más de la mitad de la frecuencia normal en reposo. Los síntomas de los calambres por calor pueden acompañar el agotamiento por calor. Como los calambres por calor, el agotamiento se trata mediante reposo en un ambiente fresco, la provisión de la hidratación adecuada y la reposición de sal. Cuando no puede lograrse la ingestión oral adecuada, se administran líquidos por vía intravenosa. Si el individuo tiene agotamiento por calor con depresión de agua y está hipernatrémico, la rehidratación debe llevarse a cabo con una velocidad regulada para reducir el desarrollo de edema cerebral y atrogénico. Golpe de calor El golpe de calor es una insuficiencia grave que puede ser mortal de los mecanismos termorreguladores que produce una elevación excesiva de la temperatura corporal. Una temperatura central mayor que 40 grados centígrados, ausencia de sudación y pérdida de conciencia. El riesgo de desarrollar un golpe de calor en respuesta al estrés térmico aumenta en las enfermedades Abre paréntesis Alcoholismo, obesidad, diabetes mellitus y enfermedades crónicas cardíacas, renales o mentales Cierra paréntesis Y con los fármacos Abre paréntesis Alcohol, anticolinérgicos, betabloqueantes o antidepresivos tricíclicos Cierra paréntesis Que impiden la vasodilatación y la sudación. Se cree que la fisiopatología del golpe de calor es resultado del efecto directo del calor sobre las células somáticas y de la liberación de citocinas. Abre paréntesis Por ejemplo, interleucinas, factor de necrosis tumoral e interferón. Cierra paréntesis Por parte de las células endoteliales, los leucocitos y las células epiteliales afectadas por el calor que protegen contra la lesión tisular. El resultado neto es una combinación de respuestas inflamatorias locales y sistémicas que pueden producir disfunción multiorgánica, encefalopatía, rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda. El golpe de calor puede denominarse clásico o no relacionado con el ejercicio, cuando aparece como consecuencia de la exposición a temperaturas medioambientales altas, o como relacionado con el ejercicio, cuando se padece como consecuencia del ejercicio activo. La forma clásica del golpe de calor se observa con mayor frecuencia en el anciano y las personas inválidas. En los Estados Unidos, todos los años hay 1.700 muertes en promedio por el golpe de calor. El 80% de esas muertes ocurren en personas de 50 años o más. En las personas ancianas, el problema a menudo es el deterioro de la pérdida de calor y la insuficiencia de los mecanismos homeostáticos, de forma que la temperatura corporal aumenta con cualquier aumento de la temperatura ambiente. Las personas ancianas con capacidad disminuida de percibir los cambios de la temperatura ambiente o con movilidad reducida, tienen riesgo particular porque también pueden ser incapaces de tomar las medidas apropiadas, como quitarse la ropa, desplazarse a un ambiente más fresco y aumentar la ingestión de líquidos. Esto es válido, en particular, para las personas ancianas que viven solas en casas mal ventiladas, pequeñas y que también pueden estar muy confusas o débiles para quejarse o buscar ayuda al comenzar los síntomas. El golpe de calor relacionado con el ejercicio es más frecuente en verano y afecta en mayor medida a atletas y trabajadores que están expuestos a temperaturas ambientes altas. Las personas con golpe de calor relacionado con el ejercicio a menudo continúan transpirando, factor que a menudo demora el diagnóstico. Además, la rhabdomiólisis y sus complicaciones, abre paréntesis, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia y mioglobinuria, cierra paréntesis, contribuyen a la morbilidad y la mortalidad asociada con el trastorno. Los síntomas del golpe de calor son taquicardia, hiperventilación, mareos, debilidad, labilidad emocional, náuseas y vómitos, confusión, delirio, visión borrosa, convulsiones, colapso y coma. La piel por lo general está caliente y seca y en los casos típicos, el pulso es fuerte al principio. La tensión arterial puede estar elevada al principio, pero a medida que el cuadro evoluciona aparece la hipotensión. Cuando sobreviene el colapso vascular, la piel se enfría. Entre las anomalías asociadas se incluyen alteraciones electrocardiográficas compatibles con daño cardíaco, trastornos de la coagulación de la sangre, pérdida de potasio y sodio y signos de lesión hepática. El reconocimiento temprano y el tratamiento enérgico del golpe de calor son fundamentales para reducir la morbilidad y la mortalidad asociada con la lesión celular debida al calor directo y los efectos de la acción de las citocinas. El tratamiento implica la reducción de la temperatura central con rapidez. Debe prestarse atención a que los métodos de enfriamiento usados no produzcan vasoconstricción o estremecimientos, y así disminuyan la tasa de enfriamiento o induzcan la producción de calor. Se usan dos métodos generales de enfriamiento. Uno implica la inmersión en agua fría o la aplicación de compresas heladas, y el otro es rociar el cuerpo con agua tibia mientras se usa un ventilador para aumentar la disipación de calor a través de la convección. Cualquiera sea el método, es importante que la temperatura de las estructuras vitales como el cerebro, el corazón y el hígado se rebusca con rapidez porque el daño tisular tiene lugar cuando las temperaturas centrales suben por encima de 43 grados centígrados. Se logró el enfriamiento selectivo del cerebro abanicando la cara durante la hipertermia. La sangre fluye desde las vías venosas emisarias de la piel de la cabeza a través de los huesos del cráneo hacia el cerebro. En la hipertermia se cree que el abanicado de la cara enfría la sangre venosa que fluye por estas venas emisarias y así enfría el cerebro aumentando el intercambio de calor entre la sangre arterial caliente y la venosa enfriada en la superficie de los espacios venosos intracranianos. Como la reducción de la temperatura corporal puede no modular las respuestas inflamatorias o de coagulación que se producen como reacción al estrés por calor, se investigan intervenciones farmacológicas nuevas para inhibir o atenuar estas respuestas. Fiebre por fármacos La fiebre por fármacos se definió como la que coincide con la administración de un fármaco y desaparece después de suspenderlo. Los fármacos pueden inducir fiebre por varios mecanismos. Es factible que interfieran con la disipación de calor, pueden alterar la regulación de la temperatura por los centros hipodalámicos, pueden actuar como pirógenos indirectos, dañar en forma directa los tejidos o inducir una respuesta inmune. La hormona tiroidia, exógena, aumenta la tasa metabólica y es factible que incremente la producción de calor y la temperatura corporal. La disipación periférica de calor puede alterarse por atropina, antihistamínicos, fenoteasinas y antidepresivos tricíclicos, que disminuyen la sudación o por fármacos simpático-miméticos que producen vasoconstricción periférica. La simetidina, una histamina bloqueante de los receptores de histamina tipo 2, que disminuye la producción de ácido gástrico, también bloquea los receptores H2 del hipotálamo y se sabe que causa fiebre. La bleomicina, abre paréntesis, un fármaco anticanceroso, cierra paréntesis. La anfotericina B, abre paréntesis, un fármaco antifúngico, cierra paréntesis. Y las vacunas que contienen productos bacterianos y virales pueden inducir la liberación de pirógenos. Los fármacos administrados por vía intravenosa pueden producir flevitis por infusión con generación de pirógenos celulares que producen fiebre. El tratamiento con fármacos anticancerosos puede causar la liberación de pirógenos endógenos de las células cancerosas que se destruyen. La causa más frecuente de fiebre por fármacos es una reacción de hipersensibilidad. La fiebre por hipersensibilidad a fármacos aparece después de varias semanas de exposición. No puede explicarse por el efecto farmacológico. No se relaciona con la dosis. Desaparece cuando el fármaco se suspende y reaparece si se administra de nuevo. En los casos típicos, el patrón de la fiebre presenta picos y un ritmo diurno normal. Las personas con fiebre por fármacos a menudo experimentan otros signos de reacciones de hipersensibilidad, como artralgias, urticaria, mialgias, trastornos gastrointestinales y erupción cutánea. Las temperaturas de 38,8 grados centígrados a 40 grados centígrados son frecuentes en la fiebre por fármacos. La persona puede no tomar conciencia de la fiebre y sentirse bien en relación con el grado de fiebre presente. La ausencia de un aumento apropiado de la frecuencia cardíaca para el grado de elevación de la temperatura es una pista importante para el diagnóstico de fiebre por fármacos. Esta a menudo precede a otros efectos más graves de una reacción al fármaco. Por esta razón, el reconocimiento temprano de una fiebre por fármacos es importante. Debe sospecharse siempre que la elevación de temperatura sea inesperada y se produzca a pesar de la mejoría de la enfermedad para la que se prescribió el fármaco. Hipertermia maligna La hipertermia maligna es un trastorno metabólico autosómico dominante en el que el calor generado por la contracción descontrolada del músculo esquelético puede producir una hipertermia grave y que puede ser mortal. La contracción del músculo es consecuencia de una liberación anormal de calcio intracelular de las mitocondrias y del retículo sarcoplasmático. En las personas afectadas, los episodios de hipertermia maligna se desencadenan por la exposición a ciertos tipos de estrés o agentes anestésicos generales. La mayoría de las veces el síndrome se asocia con agentes anestésicos halogenados y el relajante muscular despolarizante, su sinilcolina. También hay varios factores desencadenantes no quirúrgicos como los traumatismos, el ejercicio, el estrés por calor ambiente y las infecciones. La afección es en particular peligrosa en una persona joven que tiene una gran masa muscular para generar calor. Durante la hipertermia maligna, la temperatura corporal puede subir hasta los 43 grados centígrados a una velocidad de 1 grado centígrado cada 5 minutos. Un signo inicial del trastorno cuando se presenta durante la anestesia es la rigidez del músculo esquelético. Las arritmias cardíacas y el estado hipermetabólico aparecen en secuencia rápida a menos que se suspenda de inmediato el factor desencadenante. Además de eliminar los agentes desencadenantes, el tratamiento implica medidas para enfriar el cuerpo y la administración de dantroleno, un fármaco miorrelajante que bloquea la liberación de carcio del retículo sarcoplasmático. No hay pruebas de tamizaje exactas para esta enfermedad. Deben tomarse en cuenta los antecedentes familiares de hipertermia maligna cuando se necesita anestesia general porque hay fármacos disponibles que no activan la respuesta hipertérmica. Síndrome neuroléptico maligno El síndrome neuroléptico maligno se asocia con los neurolépticos, abre paréntesis, psicotrópicos, cierra paréntesis, y puede presentarse en hasta el 1% de las personas que los consumen. Algunos de los fármacos que suelen estar implicados son Todos estos fármacos bloquean los receptores de la dopamina en los ganglios fasales y el hipotálamo. Se cree que la hipertermia es resultado de alteraciones de la función del centro termorregulador hipotalámico causadas por un descenso en los niveles de dopamina o por la contracción muscular no controlada. Como se observa en la hipertermia maligna inducida por anestésicos Muchos de los fármacos neurolépticos producen un aumento de la contracción muscular lo que sugiere que este mecanismo puede contribuir al síndrome neuroléptico maligno. El síndrome tiene habitualmente un comienzo explosivo y se caracteriza por hipertermia, rigidez muscular, alteraciones de la conciencia y disfunción del sistema nervioso autónomo. La hipertermia se acompaña de taquicardia Abre paréntesis 120 a 180 latidos por minuto Cierra paréntesis Disritmias cardíacas Tensión arterial lábil Abre paréntesis 70 a 50 a 180 a 130 milímetros de mercurio Cierra paréntesis Inestabilidad postural Disnea y tequipnea Abre paréntesis 18 a 40 respiraciones por minuto Cierra paréntesis Puede haber daño cerebral permanente y la tasa de mortalidad es de casi el 30% El tratamiento del síndrome neuroléptico maligno implica la interrupción inmediata del fármaco neuroléptico medidas para disminuir la temperatura corporal y el tratamiento de las disritmias y otras complicaciones del trastorno La bromocriptina Abre paréntesis Un agonista de la dopamina Cierra paréntesis Y el tantroleno Abre paréntesis Un miro relajante Cierra paréntesis Pueden usarse como parte del régimen de tratamiento En resumen Fiebre e hipertermia significan un aumento de la temperatura corporal fuera del intervalo normal La fiebre verdadera es un trastorno de la termorregulación en el que hay un desplazamiento hacia arriba del punto prefijado para el control de la temperatura En la hipertermia, el punto prefijado no varía pero la necesidad de regulación de la temperatura supera la capacidad del centro termorregulador para controlar la temperatura corporal La fiebre puede producirse por varios factores como microorganismos, traumatismos y fármacos o productos químicos todos los cuales producen la liberación de pirógenos endógenos Las reacciones que ocurren durante la fiebre consisten en cuatro estadios un pródromo un escalofrío un rubor y la defervescencia La fiebre puede seguir un patrón intermitente remitente, sostenido o recurrente Las manifestaciones de la fiebre se relacionan en su mayor parte con la deshidratación y la tasa metabólica aumentada Incluso una fiebre de bajo grado en los lactantes de alto riesgo o en las personas ancianas indican una infección grave El tratamiento de la fiebre se centra en la modificación del ambiente externo como un medio de incrementar La transferencia de calor al ambiente externo en el apoyo del estado hipermetabólico que acompaña la fiebre en la protección de los tejidos del cuerpo vulnerables y en el tratamiento de la infección o la enfermedad que causa la fiebre La hipertermia que varía en gravedad de acuerdo con el grado de elevación de la temperatura central y la gravedad del compromiso cardiovascular y el sistema nervioso implica los calambres por calor el agotamiento por calor y el golpe de calor Entre los factores que contribuyen al desarrollo de hipertermia se encuentran el ejercicio muscular prolongado en un ambiente cálido los trastornos que comprometen la disipación del calor y las reacciones de hipersensibilidad a fármacos La hipertermia maligna es un trastorno autosómico dominante que puede producir un aumento grave y que puede ser fatal de la temperatura corporal La enfermedad suele activarse por agentes anestésicos generales y relajantes musculares usados durante la cirugía El síndrome neuroléptico maligno se asocia con el tratamiento con fármacos neurolépticos y se cree que es un resultado de alteraciones en la función del centro termorregulador o de la contracción muscular no controlada El síndrome neuroléptico maligno